¡Vamos ahí! ¡Van a todas las guarasinas! Carguanas, yungay, caras, bailas, o mamalas ¡Vamos ahí! Caracenita, de lindos ojos ¡Vamos ahí! No sé qué me has hecho con tu mirada Así es Caracenita, de lindos ojos No sé qué me has hecho con tu mirada Cuando me miras, cuando me besas Poquita a poco te vas con tu viento Cuando me miras, cuando me besas Poquita a poco te vas con tu viento ¡Vamos, Benjamino! Con mucho cariño Para ti Linda, guanacina Vamos a Machito Y para la familia Rosario Corbarán ¡Vamos, Margarita! ¡Ven! Río Santa Río 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 Cuando me decías que yo te quiero Siempre en mi acuerdo de aquellas horas Cuando me decías que yo te quiero Eso yo no sé, prima, prima, huelita Eso yo no sé, amas con la huelita Eso yo no sé, si tú me quieres a mí Eso yo no sé, si tú me amas a mí Vamos, Camilo, ahí A la tilina, guaracina Un poquito más Ahí, 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 rico, no más ¡Suscríbete al canal! Gracias.